Música Seguimos a voz alzada desde territorio de la comuna El Maizal donde sembró el comandante, el comandante supremo de la revolución quien estuvo acá, sembró, nos dejó una imagen que vemos por muchos lugares que es una imagen representativa de las cosas buenas como todas las cosas que hizo nuestro comandante supremo Continuamos en este espacio de diálogo a voz alzada que nos permite compartir con todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y más allá sobre la experiencia que se vive en esta comuna socioproductiva El Maizal donde se organiza, se produce y se socializa Se integra nuestro panel Ángel Prado Vamos a recordar que en el anterior segmento compartimos con Nelson, con Joan Ber con Franklin y con el señor Octavio Se está integrando en estos momentos Ángel Prado quien también tendrá a voz alzada muchas cosas que decir en este espacio que hoy desarrollamos desde esta, la comuna El Maizal Veamos un micro a continuación que nos permitirá dar continuidad a este diálogo de saberes Bueno, ante todo tengan muy buenas tardes Mi nombre es Euclides Mendoza Estamos acá en Sabana Alta Continuando con la misión vivienda Y dando una vez más el legado del comandante Chávez Así como dijo, la vivienda para los pobres Aquí en Sabana Alta estamos en un avance de un 65% Como ustedes pueden observar, ahí está nuestra brigada de construcción Apoyando a la comuna El Maizal Y dando el ejemplo para todos los consejos comunales Que así es que debemos de trabajar conjuntamente Y seguir lo que nos dejó nuestro comandante Las instrucciones y su legado El Poder Popular está en marcha a voz alzada ¿Qué les pareció? Es el pueblo organizado Es la mujer, es el hombre, es la niña, es el niño Es la adulta, el adulto mayor Es el Poder Popular Construyendo un nuevo territorio Porque el territorio es eso Es participación Es la idea nueva De eso se trata Y por eso estamos en esta brigada En esta comuna El Maizal Convertido en una gran brigada comunicacional Vamos a decirlo así De diálogo, de a voz alzada Octavio, ¿qué decir sobre el tema de la autogestión? ¿Quién mejor que tú? ¿Qué ha vivido? ¿Qué ha padecido? ¿Qué ha llorado? ¿Qué ha cantado? ¿Qué ha reído? ¿Y qué ha llevado adelante un proceso realmente importante? Digo, Ángel Como miró al señor Octavio también Ángel Parado Quien se integra al panel Adelante hermano Coméntanos tu experiencia En cuanto al tema de la autogestión En esta comuna El Maizal Sí, bueno, en realidad Un saludo a todo el país Saludo bolivariano, chavista Comunero, de alegría A todo el país A toda la gente que nos puede ver A esta hora por este prestigioso medio de comunicación Nosotros Desde la comuna socialista El Maizal Acá En el municipio de Sion Plana del estado Lara Un poco mostrando la experiencia Y el trabajo que hemos realizado Realmente aquí hemos materializado La palabra del comandante Chávez Cuando dijo Que se le transferió el poder al pueblo Y que el pueblo sí podía Ejecutar Construir El pueblo sí podía Desarrollar Pues su comunidad Con el esfuerzo diario Y con el sacrificio de todos Cuando digo materializar La palabra del comandante Chávez Es porque nosotros aquí Hemos tenido la oportunidad De autogestionar cosas Nosotros aquí Hemos tenido la oportunidad De organizarnos Hemos tenido la oportunidad De que se nos transfieran los recursos Hemos tenido la oportunidad De planificar Hemos tenido la oportunidad De ejecutar Inclusive proyectos Recursos Hemos tenido la oportunidad De construir obras De desarrollar Proyectos emblemáticos Para la comunidad De administrar Nosotros mismos Los propios recursos De gestionar Como digo Hacer las compras Llevar todo ese proceso Que amerita La construcción O el desarrollo De un proyecto Y nosotros acá En la comuna Del Maizal Ha sido una especie De una escuela De formación Para el crecimiento En lo político En lo personal En lo humano Para ser mejores ciudadanos Cada día Y bueno Cada día tener más capacidades Como lo ha permitido Como lo permitió Por el comandante Chávez Creo que de eso se trata El tema de transferir El poder al pueblo Realmente Es una gran oportunidad Que se ha tenido Y nosotros hoy día Nos sentimos con capacidad No solamente De sembrar la tierra No solamente De criar en la ganadería No solamente De distribuir el gas De mantener vivas Nuestras empresas comunales De mantener vivas Nuestros consejos comunales De desarrollar Las grandes misiones Aquí en el ámbito De la comuna Sino que también Nos sentimos En gran capacidad Para ya pasar A otro nivel A otras etapas Como por ejemplo Las propuestas Que estamos haciendo En el tema De industrializar Nuestra materia prima Porque somos un pueblo Productor de maíz De café Somos un pueblo Productor De muchos ruros Muchos alimentos Que en buena parte Podemos industrializar Con el apoyo del Estado Cuando le hemos planteado Al gobierno nacional Instalar aquí Las pequeñas plantas O las grandes plantas Como lo merece el pueblo Para nosotros entonces Contar con un producto Terminado Y cerrar con un ciclo De eso se trata La autogestión Es decir El poder que el presidente Le ha transferido Al pueblo Se ha materializado Por lo menos En esta comuna Lo hemos vivido Y sabemos que En muchas partes Del país Donde esté ese pueblo Chavista Ese pueblo trabajador Que se levanta temprano A realizar las labores A construir patria Pues se ha materializado La palabra El comandante Chávez Cuando transfirió Poder al pueblo Y cuando demostró Que el pueblo Si puede Bueno Ale Tu participación Me pone en contradicción Con algo que vi En una oportunidad Pero vamos a verlo En este micro Y vamos luego De ver el micro A reflexionar Sobre lo que A continuación Verán a voz alzada Te acuerdas Diosdado Aquel evento Aquel alopresidente En aquel fundo Por allá Vía Sarare Con aquella carretera El maizal Se perdió el maizal Se perdió el maizal Se perdió el maizal A bailar Y a gozar El merengue sabroso La salsa es para los espaguetes A mí me dan El merengue campesino Ay Ay Así Mira como gozo Ay 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 Yo si fui bobo Vendí mi marranito La vaca Cachimocha Ay La llego a colorar Y decidido Me fui a escuchar La salsa Que bailan Los peludos Por allá En la ciudad No Ay 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 abuja alzada se perdió ángel el maizal comentario bueno el maizal nosotros invitamos a todo el país a que vengan a ver la realidad del maizal realmente si algo tiene este pueblo es la moral si algo tiene este pueblo es la moral es un pueblo sincero, es un pueblo campesino, es un pueblo trabajador todos chavistas somos de esas características los chavistas el señor gobernador del estado Lara traidor por demás su condición de traidor no solamente de traicionar al líder de la revolución que lo colocó allí que lo hizo un político que lo puso en puestos claves de gobierno, en espacios claves de gobierno y que se atrevió a traicionar al comandante Chávez a traicionar a su jefe político pues que podemos esperar de este señor gobernador inmoral Henry Falcón que lo que es un maquillista un hombre que lo que hace es pintar las avenidas del centro de Barquisimeto y se olvida o no quiere invertir los recursos que le envía el gobierno nacional realmente para las comunidades hoy nosotros aquí desde el Maizal y como lo hemos hecho en otras oportunidades bueno, seguimos retando al gobernador seguimos retando al gobernador pronto nosotros vamos a culminar el segundo plan de vivienda de la comuna 205 casas y en el ámbito de la comuna el gobernador no ha hecho absolutamente una sola nosotros hemos construido liceos en el ámbito de la comuna el gobernador ni siquiera lo único que ha hecho es pintar una escuela y eso en el momento de la campaña electoral nosotros aquí hemos producido año tras año millones de kilos de maíz y el gobernador no ha podido generar ni siquiera el primer espacio productivo que por lo menos genere un empleo para la comunidad entonces desde aquí, desde el Maizal nosotros seguimos desmintiendo lo que este señor inmoral fue a decir ante el presidente de la república y seguimos invitando a que todo el que quiera ver esta hermosa y bella realidad que estamos construyendo aquí desde esta trinchera entre los estados lara y portugués bueno, vengan a conocer de nuestra experiencia pues vamos a medir gestión vamos a medir gestión vamos a poner sobre la mesa el trabajo de cada quien y vamos a ver quién le ha aportado más a nuestro pueblo a nuestra comunidad quién le ha aportado más al país con su obra si este gobernador traidor del estado lara que anda por allí asustado porque de paso el estado lara es el estado donde más comunas se han construido producto de que bueno, somos leales al comandante Chávez y producto del abandono que ha habido del mal gobierno del estado lara del mal gobierno bueno, este señor traidor bueno, lo tiene loco pues anda desesperado y las comunas estamos cerrando filas las comunas rurales las comunas urbanas estamos cerrando filas porque nosotros vamos a liberar al estado lara realmente de los traidores que lamentablemente engañaron al pueblo y que nos han traicionado pero desde el maizal nosotros pedimos que se venga a visitar que se venga a conocer la experiencia como nosotros queremos conocer otras experiencias en el país y desde aquí pues hemos derrotado la mentira hemos derrotado el fascismo y el gobernador no tiene no tiene la valentía ni siquiera de darnos la cara ni siquiera de venir aquí o acercarse para que debatamos allí en lo público ante la comunidad sino que cobardemente aprovechó una entrada que tuvo en Miraflores no entraba desde hace muchos años en que traicionó al comandante para entonces tratar de malponer al pueblo constructor resulta que este pueblo así como es leal a Chávez así como fue leal al comandante Chávez así es leal al presidente Nicolás Maduro y el presidente Nicolás Maduro también nos ha respondido con lealtad y con amor y nos sigue transfiriendo los recursos y las competencias para seguir fortaleciendo el poder popular y las comunas estamos seguros que si viene se daría cuenta que no es que el maizal se perdió sino es que el maizal espigó está espigadito está puntico de caramelo ¿verdad? miren mi gente vamos a hablar sobre eso sobre la producción por acá tenemos un camarada que nos contaba una experiencia nuestra llegada bien oscurito cuando llegamos en la madrugada sobre la leche que se está generando y el queso y cuéntenos Nelson cuando usted llegó aquí que fue lo que hizo y de manera así muy rápida cuéntenos esa experiencia que está viviendo usted como un productor de queso que en este momento es una iniciativa que se va a convertir en una gran propuesta de producción de lácteos entre otras cosas queso acá en esta comuna el maizal bueno cuando yo llegué aquí a este previo empecé a mirar las vaquitas que habían aquí y empecé a ver las vaquitas que tenían un pezón bueno y empecé pues con la inquietud y empecé ordeñando una, dos, tres, cuatro vaquitas y cuando menos acuerda los pusimos de acuerdo los compañeros del previo que trabajamos y arrancamos con la iniciativa de empezar a ordeñar y de ahí empezamos a inventamos y fuimos a Barquisimeto compramos el cuajo e inventamos hacer el quesito actualmente estamos ordeñando ocho vaquitas y estamos sacando un aproximado de cinco kilos de queso como hay veces que lo salen de tres tres, cuatro kilos y aquí tenemos el queso que saco a diario de las ocho vaquitas que tenemos esta es una iniciativa para empezar y así lo vamos llenando de más moral y con esto con esto le decimos a Henry Falcón que si es verdad que estamos produciendo en la comuna del Maizal este queso está bien bueno si señor ya montaron las arepas ese es el propio queso artesanal sin que nadie no tenemos no tenemos una maquinaria sin necesidad de eso lo hacemos en un tobito le hacemos una harina criollita además de la ganadería para el queso que otra otro propósito tiene la ganadería la producción de carne que se le vendía al pueblo también aquí se mata cada vez cada 15 mensualmente se está matando y se le vende a un precio económico y se le vende